Aquí desde la Guardia Alaba, viendo el viñedo, un día de bastante niebla, pero aún así se ve el colorido de las cepas del viñedo, esos rojos, verdes, amarillentos de la cepa. Estamos aquí en el castillo de Collado, en la zona alavesa, muy cerca del agroño de La Rioja. Espectacular, aunque es más espectacular cuando hay sol, pero con la niebla también se ve bastante bien lo que son la extensión de los viñedos, ese vino a la vez. Y hasta aquí nada más.